Esto se llama, es Selena la que canta esto, que no sé si ha habido esta muchacha quién era, pero la canción se llama Amor Prohibido, digo, pues voy a poner la acta que me gusta, total, que, bien, que no voy a hablar de Selena ni de música, por Dios, voy a hablar de literatura con una persona que ha cogido las letras, las ha juntado para hacer palabras, ha cogido las palabras, las ha juntado para hacer frases, ha cogido las frases, las ha juntado para hacer párrafos, se ha cogido párrafos y las ha juntado y ha hecho un libro que se llama Nora y su vértigo constante, ojo, ahí es, y ella es ni más ni menos que su escritora, la persona que ha hecho la madre de la criatura esta, que se llama Edurne Cadelo. Edurne, ¿qué tal estás? Muy bien, encantada de hablar contigo. Que lo he contado más o menos bien lo que tú haces, ¿no? Sí, he ido juntando poco a poco hasta que han salido, pues no sé, casi 461 páginas. Ojo, ha escrito aquí, espérate que tengo aquí el libro, voy a buscar la última página, 461 páginas, ¿eh? Ojo que esto roza ya lo que es una enciclopedia, que diría yo. Voy a empezar a, me han dicho, dice a Edurne, lo que le gusta mucho es hablar sobre la sexación de pollos, es algo que la apasiona desde bien pequeñita, pero yo voy a empezar a hacerte preguntas un poco más sencillas. ¿Quién es Edurne Cadelo? Pues Edurne Cadelo es una chica de ciencias, de ciencias puras, que estudió empresariales y que hace muy poquito tiempo, solo dos años, pues la dio por intentar escribir una historia de ficción a ver si era capaz como un reto personal de terminarla, que la terminó, que la autopublicó y que, bueno, pues después de esa primera historia han venido cuatro más hasta llegar a Nora, que es la última y es la primera que publicó con editorial, con Spasa. Oye, que te voy a preguntar yo una cosa que me han dicho tú, importante Miguel, cuando hagas las preguntas, que cómo las formules. La formulación es importantísima, ¿de acuerdo? Esto no es lo mismo hacer una pregunta así, oye, ¿qué tal? A decir la pregunta. Entonces yo te voy a hacer la pregunta. Ya me has dicho cuál fue tu primera cosa publicada, pero yo quiero saber cómo fue tu primera vez. Tu primera vez escribiendo, que te he visto ahí un poco duditativa. Mi primera vez escribiendo, pues nada, fue un poco por eso, porque empecé a leer mucho otra vez y me piqué, sobre todo con estas historias así de chiclic o romántica contemporánea y, bueno, pues que dije, yo creo que soy capaz de escribir yo una historia de este tipo y nada, empecé, poco a poco abrí una hoja de Word, que la tenía ahí en mi ordenador, que nadie sabía que escribía, que era en plan secreto y poco a poco, frase a frase y párrafo a párrafo, pues fui y la terminé y encima lo hice en una biología, que son dos libros y que, bueno, me tiré un poco a la piscina con ellos. Que eso creo que se fue Lía aquí y ahora. Lía aquí y ahora y Lía ahora y siempre. ¿Y se lió mucho, Lía o no? Se lió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, sí, se lió, que llegó a dos libros y, bueno, pues fue mi primer lanzamiento en este mundo literario. Oye, que te voy a preguntar, ahora hablaremos de Nora y su vértigo constante, que tú para escribir necesitas tener un ambiente concreto. Por ejemplo, que la luz de la luna entre por la ventana donde estás escribiendo y un rayo de luna refleje en una copa de vino blanco y eso te motiva o no? Tú allí, aquí te pillo, aquí te mato, yo me puedo escribir y qué más da. No, necesito un ambiente, no tanto como la inclinación de la luna por la ventana, pero sí que, bueno, que haya un poco de silencio, suelo escribir en mi habitación y al principio no podía escribir con música, pero ahora ya, después de cinco libros, pues sí, me pongo los cascos, me evado, busco canciones que suelen ser siempre mi fuente de inspiración y con eso me vale. Estando sola y con música, me vale. Me han prohibido hablar de tu libro. No, a ver, no, no, voy a decir esto, ¿para qué estoy aquí yo? No, no, no es que me hayan prohibido hablar de tu libro, me han prohibido hablar de todos los libros, porque en la primera entrevista que hice un escritor, cuando empecé yo a contar la trama del libro, ¿qué ocurrió? Que dije más de la cuenta. Que ya lo descubriste. Ojo, qué disgusto, de verdad, se llevaron, qué disgusto se llevaron, Magor. Desde entonces me han dicho, desde la editorial me han dicho, mira, tú pregunta, no cuenten nada. Se acabó. Entonces, que cuenten los que saben lo que tienen que contar, que tú cuentas más de la cuenta, porque soy contador de cosas, entonces yo cuando empiezo a contar, cuento. Nora y su vértigo constante, ¿de qué trata, de qué va esta novela? Bueno, pues es una novela que trata de Nora, que es su protagonista, que está viuda, que tiene una hija de 14 años y que su marido se murió en un trágico accidente, entonces lleva dos años un poco metida en su casa, sobreviviendo más que viviendo y, bueno, un poco en el letargo. Entonces su hija se va a estudiar un año a Londres y ella decide acompañarla a ver si así puede estar un poco más cerca de ella y, en casualidades de la vida, aparece en un café allí en Notting Hill y, bueno, se encuentra un anuncio para alquilar un apartamento y, bueno, un poco azuzada por su mejor amiga, pues decide abandonar su casa y su vida en Madrid para instalarse en Londres, donde conocerá a Alan, que es el protagonista, que no tiene nada que ver con ella y, bueno, pues a partir de ahí comienza la historia. ¿Cómo se te ocurren a ti todas estas cosas? Pues normalmente cuando estoy acabando de escribir una historia se me ocurre la siguiente y no sé por qué, pues no hay ningún hecho en concreto, pero bueno, pues Nora de repente apareció en mi cabeza, sobre todo tenía claro que quería que fuera viuda y que tuviera una hija adolescente y a partir de ahí, pues nada, la idea de que la hija se fuera a estudiar un curso fuera, pues siempre, no sé, se me ocurrió Londres, que normalmente cuando quieres aprender un idioma o así, pues no, te vas un año al extranjero y, en este caso, pues fue a Londres y a partir de ahí la localicé y el ambiente ahí y ya el resto, pues fui imaginándomelo. ¿Has estado tú en Londres? ¿Has ido a Londres para...? Sí. Y, escúchame, ¿y si yo me cuento ahora me pongo a leer la novela? No, aún no me la he leído, solamente he leído al principio, porque como es gorda, solamente... No, no sos, sí, de verdad. He leído al principio, que pone, para mis tres goles en el 90. En el 90. César, Darío y Mateo, para que veas que sí que empecé a leerla. Muy bien, muy bien, has leído muy bien. ¿Quiénes son tus tres goles? Mis tres goles es mi marido César y mis dos hijos, Darío y Mateo. Y como somos bastante futboleros en casa y, bueno, entonces no hay nada mejor, ¿no? Sobre todo si es a favor que un gol en el 90. No creo que haya mejor sensación que marcar en el 90 y de ahí la metáfora. Sí, no, no. Hombre, me gusta mucho más que no, que hubieses puesto para mis dos goles y el penalti, que hubiese quedado feo. Que yo me pongo a leer, cuando me ponga a leer la novela y vea los emplazamientos y me voy a Londres, ¿puedo utilizar tu libro de guía? ¿O no? No, solo, bueno, el barrio donde viven es Notting Hill y, bueno, sí, lo más emblemático de dónde sale la novela, pero no, porque además luego, normalmente en mis novelas siempre hay muchos viajes. Entonces, bueno, los protagonistas luego tienen otros lugares a los que van, como Cannes, Barcelona, Madrid, etcétera. O sea, que, bueno, hay otros emplazamientos. Que hay personajes aquí en el, que yo tengo aquí, me han pasado una chuleta para los personajes y me sale aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, no sé cuántos, seis, siete, ocho, y luego dices, otros personajes. Y empiezan a ser aquí personajes. Sí. ¿Cómo? Que, escúchame, entre tanto personaje, ¿hay alguien de tu entorno o alguien conocido que haya dicho, oye, Durne, que me has sacado aquí y que este personaje soy yo que me has copiado la vida? No, 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 no. En esta no. No quiere decir que en otras no lo haya, pero en esta no. En esta lo que pasa es que, bueno, pues ella va a Londres, eso, y cuando se encuentra con Alan, Alan allí no está en su familia, pero está un grupo de amigos que es con los que ella coincide. Y entonces, bueno, sí que es verdad que son unos cuantos, más luego, pues eso, familiares de ella, etcétera. Pero no, en este caso no he tirado de nada de mi entorno. ¿Tú eres de las que escribes y te haces una especie, como digamos, de esquema para escribir el libro y tardas más en hacer el esquema que en escribir el libro? ¿Hay gente que tiene dos años de esquema y cinco meses de libro o al revés? ¿O tú te vas inspirando así como Dios quiere? No, yo empiezo antes de ponerme a escribir a un esquema, pero muy básico. Pues solamente igual nombrando los nombres de los personajes y la localización y poco más. Y a partir de ahí hay una estructura, vamos, sencilla, que no me lleva dos años hacerla, me lleva muy poco. Y a partir de ahí ya me siento a escribir. Y luego en esa misma libreta, porque suelo utilizar una libreta para cada historia, pues ahí ya sí que voy apuntando lo que quiero seguir contando. Pero a medida que voy escribiendo, nunca tengo claro desde el principio hasta el final. Solamente tengo claro el principio, dónde quiero que empiece la historia y ya me dejo guía por la inspiración. Bueno, qué bien, ¿no? Una cosa, esto es estupendo y fenomenal y fantástico y súper califragilístico y pielidoso. Nora y su vértigo constante, que es el libro del que estamos hablando con Edurne Cadelo, que ella es la escritora, la que ha escrito este libro. Que es un libro muy chulo, Omar, de tapa blanda, como a mí me gusta. Que hay esos que los puedes meter en cualquier lado y los llevas, que los de tapa dura, sabes, a veces los metes ahí dentro de las cosas y te molestan. Este es de tapa blanda, muy chulo. Ideal para el verano, además. Además, la portada es muy chula porque es como una especie de tela de franjas azules y blancas, con fotitos de Londres, del Big Ben este, como se llame, lo del reloj este que tienen ahí. Un autobús de estos dos pisos colorados, la taza de té. La cabina. La cabina, un soldado que tiene el gorro este, que yo no sé, será para tapar los cuernos, los ingleses que llevan los gorros estos tan grandes. Sí, además parece que le llevan tan calado que ni ven. Es verdad, lo llevan ahí metido. Tú te das cuenta de eso, que parece que os lo apoyan en la nariz y dices, estas películas por dónde ven. Esto es una cosa impresionante. Más cosas de tu libro que te quiero yo preguntar. ¿Tienes un lector cero? Alguien que cuando tú escribes tu libro se lo des a esa persona antes de mandar el ordenador escrito. Porque antes era manuscrito, lo escribías a mi mano los escritores, pero como si son ordenadores, son los ordenadores escritos. ¿Antes de que mandes tú el ordenador escrito a la editorial, se lo das a alguien para que lo lea y te diga a ver qué tal va? Sí, tengo tres, cuatro, tres lectoras cero. Y normalmente no espero a tener el manuscrito. Las voy pasando casi de capítulo en capítulo o cada dos capítulos. Me dejo mucho guiar por ellas. Y bueno, además, a una la conozco porque es amiga mía, pero las otras las conozco solo por las redes. Y nada, una en Sevilla, otra en Madrid. Y están como locas, pues esperando a que las mande material cuando empiezo a escribir. Y bueno, me ayudan muchísimo, la verdad, porque me gusta tener diferentes puntos de vista. Y ellas, pues eso, piensan. Hay cosas que igual a mí me parece que encajan. Y ellas me dicen, esto aquí no pega. Y entonces, bueno, me guío un poco por su criterio. Aunque, bueno, la historia sale de mi cabeza, evidentemente. Oye, qué bien. Cómo me gusta. Por cierto, hablando de las redes, que no son las redes del pescado, que las redes sociales. ¿Cómo te llevas con el caralibro, el Instagram, el pajarillo azuleste? ¿Cómo te llevas con todo esto? Pues lo que no tengo es Twitter. Es lo único. Y ayer, mira, me preguntaron y la verdad es que, bueno, pues es la única red que me falta, yo creo, por abrir. Pero con Instagram y Facebook, bien. Como vengo del mundo de la autopublicación, pues no me ha quedado más remedio durante estos dos años que dar la cara yo y ser mi propia comercial hasta ahora. Entonces, claro, me he valido mucho de las redes sociales y la verdad es que han sido una herramienta muy buena para mí porque he llegado a muchísimas lectoras a través de ellas. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Como la Cadelo. Sí, la Cadelo, todo junto. En Instagram soy arroba la Cadelo. Y en Facebook, Edurne, la Cadelo. Te vamos a seguir, que nosotros en El Despertador también tenemos cuenta de en el... Mi Instagram. Sí, tenemos en todos los dos. Vale. Pero te vamos a seguir en Instagram, que también tenemos, porque en fotos nuestras no hay, porque somos feos. Y entonces nos censura. Instagram pone que somos contenido inapropiado o inadecuado o no sé qué. No sale ahí. Entonces, pero bueno, que te vamos a seguir de todas maneras porque nos hace ilusión que seguirte y que nos sigas. Claro, pues así la Cadelo me encontráis. Oye, ¿cuántas horas has echado para escribir el libro este tan chulo? Pues más o menos tardó seis meses aproximadamente en escribir una historia. ¿Seis meses? Entonces, sí. Cuando me llamaron de Spasa en junio del año pasado, pues me reuní con ellos en Madrid y yo la historia la tenía en mi cabeza, pero había nada. Empezado un capítulo o dos. Tenía un poco las ideas generales. Entonces, se la comenté a mi editora, le gustó mucho la idea ya y, bueno, tenía que entregar el manuscrito en noviembre. Y yo creo que la última semana de octubre ya le tenía hecho. O sea, que no llega a seis meses, cinco o así. Oye, cinco meses, seis meses. Y cuando llega alguien y te dice, oye, te manda por las redes sociales, Edurne, que me he leído tu libro en un fin de semana. ¿No te ha dado ganas de darle dos guantazos? Es decir, me he pegado seis meses aquí y tú te la haré dos días. Me da mucha rabia porque Nora ha salido ayer y hoy ya tengo gente que me dice, me queda un 20% para acabar. Y entonces dices, perdona, pero si esto me ha costado a mí ya. Además, es que te dicen eso y ya te dicen, ¿para cuándo el siguiente? Como si fueran churros. Y entonces, digo yo, pero ya. A ver, que por una parte te hace ilusión que se lo lean tan rápido porque quiere decir que el libro las ha tenido enganchadas y que no podían soltarlo. Pero por otra también, pues sientes como que, uff, si ya me han leído, pues se acabó una lectora menos. Ahora ha esperado el siguiente. Claro, escucha, no te da ganas de preguntar, hacerle un examen. Vaya, te voy a hacer un examen. ¿Qué pasa con aquí en tal página? Y si no lo saben, decíle, vale, pues vuélvetelo a leer. También, es que hay veces que lo leen tan rápido por querer saber cómo es el final, digamos, que luego me dicen, voy a leerle ahora más tranquila. Y yo, hija, es que tenías que haberle leído con pausa. Hay gente que tiene una ansia viva de leerla. Sí, por seguir, sí, sí, es eso, por haber como acabado, y luego ya después, no, ya le leo otra vez. Y yo, pero hombre, hija, si le lees, le disfrutas más y le lees tranquilamente. Claro, porque si luego ya lo lees otra vez ya, sabes el final. Claro, te pierdes cosas por el camino. Claro, como lo de la Guerra de las Galaxias que hicieron. Yo vi la Guerra de las Galaxias, el Imperio contraataque y el Retorno del Jedi. Y luego empezaron a sacar el episodio 1, pero para que yo no sé el episodio 1, ya sé cómo va a acabar. Todo para el claro, para atrás luego. Oye, ¿cuál es tu próximo proyecto? Ya que has dicho que la gente te pide el siguiente. Pues sí, el siguiente proyecto le he llevado ya al registro de la propiedad, porque he dicho, pues ya que se publica uno, pues con la misma registro ya el siguiente. Y es la primera vez que voy a tener uno guardado en el cajón, porque claro, con la autopublicación lo bueno que tienes es que tú decides los plazos y todo. Entonces yo mis otros libros los he sacado pues eso, cada seis o siete meses. Y en este, bueno, pues como Nora se ha retrasado porque iba a salir en marzo y con el COVID-19 pues no ha podido salir hasta ayer. Pues ahora, bueno, tengo una historia acabada, que es la primera vez desde que estoy en este mundo que tengo algo acabado sin que vaya a publicarse. Y bueno, pues es una historia que ya también tenía a la cabeza y que durante el confinamiento, los primeros días, pues no estaba yo muy concentrada y no he podido escribir. Pero bueno, después ya cuando nos hemos hecho la idea de que las cosas se iban normalizando poco a poco, la verdad es que me ha venido muy bien porque he estado teletrabajando de mi trabajo habitual. Y he tenido mucho tiempo y he acabado hace, pues nada, unos diez días o así otra historia. Nora y su vértigo constante, Edurne Cadelo. Ya sabéis, lo podéis encontrar, lo editas pasa, en todas las superficies comerciales, lo podéis encontrar en las plataformas electrónicas, digitales, etcétera, etcétera. Pero nosotros, como siempre, Edurne, decimos que bajen a la calle, que busquen su librería de confianza, como digo siempre, la librería del barrio. Y si no le tienen, le piden y en unos días, pues le reciben. 24 horas. Pasa que está en el mundo entero. Es decir, que esto está, tú dices lo de Spasa y te hacen así con los dedos. Un chasquido. Y te aparece el libro como un arte mágico. Edurne Cadelo, que muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Despertador, hablando en Ordenor y de su vértigo constante. Pues gracias a vosotros. Ha sido un placerazo, que ya sabes que cuando saques el libro ese que tienes ya registrado en la registra de los registros... Me volvéis a llamar, ¿no? Te volvemos tú, te dices, oye, que ya tengo el libro que ya le he dado la luz. Perfecto. Como Caroline, le ha dado la luz. ¡Ay, no! Que se me olvidaba una cosa antes de despedirte. Es que yo, a todos los escritores, os pido una cosa. Te puedo pedir una cosa. A ver, dime. Claro, va a estar complicado porque ya lo tienes hecho. Que me saques en tu próximo libro. Pues entonces tendrá que tener el siguiente, el siguiente. Bueno, pues en el siguiente... Eso. Bueno, que me saques. A los cantantes les pido, yo soy un erudito, un erudito de la flauta dulce. Entonces a todos los cantantes que pasan por el programa les pido tocar una canción con ellos. Y a los escritores os pido que me saquéis en el libro, aunque sea para matarme. Vale. Murió el locutor del despertador o algo así. Lo apunto para el siguiente. Que todavía no la ha empezado, ¿eh? Mira, ya acabo de registrar esta y no he empezado la siguiente. Bueno. Edurne Cadelo, que muchas gracias. Un abrazo grande. Venga, gracias a ti. Venga, ya acabo de registrar esta y no he empezado.